bienvenidos a otro vídeo de la técnica de mosaico en este caso vamos a hacer una mesa acá tengo las patas va a ser una mesa ratona de 47 centímetros de altura y esto que voy a explicar lo pueden aplicar a lo que quieran pueden ser una mesa que ya tengan para reciclar simplemente vamos a pegar sobre una madera en este caso tiene un bordecito de contención o sea tiene un bajo relieve de 5 milímetros lo que va a hacer que las piezas queden prácticamente a nivel mucho más fácil para empastinar voy a hacer un diseño que sea bien simple voy a partir de venecitas que vienen en plancha también hay algunas que vienen en papel y lo que voy a hacer es no voy a utilizar herramientas voy a hacer el diseño de tal manera que las venecitas entren fun justas entonces voy a ir jugando un poquito con la junta un poco más un poco menos y creo no tengo el diseño definido así que voy a ir jugando improvisando mientras que mientras que avance tengo algunas piecitas de espejo que me parece que pueden quedar buenas aportan un poquito de brillo de luz así que me parece que voy a sumar un poco de espejo la idea es completar toda la superficie dejando una junta que no sea muy gruesa porque si no es pues la pastina se craquela y se sale entonces vamos a hacer un diseño simple pero teniendo en cuenta los espacios lo primero que tenemos que hacer es si tenemos venecitas sobre malla sacarle este papelito este plástico que a veces lo trae y a veces no pero si lo tienen lo tienen que sacar como para que se agarre bien las piezas hay veces que este plástico no viene si estas si las venecitas que voy a usar hubieran estado pegadas sobre papel lo que nosotros vamos a ver es la parte de atrás de la venecita si entonces pondríamos el pegamento en la base apoyamos las venecitas y lo que nos va a quedar para arriba es el papel después vamos a hacer algún otro proyecto donde trabajemos con venecitas montadas en papel para que vean cómo se hace básicamente el procedimiento va a ser el siguiente poner cola de carpintor en la base bastante cantidad e ir apoyando las piezas muchas veces se ponen como o nos ponemos un poco ansiosos es decir que el pegamento no funciona porque apenas lo tocamos se mueve las venecitas el vidrio el espejo son materiales que no absorben que no son porosos y por lo tanto tardan un poquito más en secar entonces tenemos que tener paciencia es un pegamento que agarra súper bien pero le tenemos que dar un poco de tiempo de secado entonces yo voy a secar voy a acercar la cámara para que puedas ver bien de cerca y voy a ir jugando con el diseño voy a ir armando algo no voy a usar herramientas así esto lo pueden hacer para principiantes y este mismo procedimiento que yo voy a hacer tranquilamente esto en vez de hacer la tapa de la mesa podría ser un espejo donde acá pones el espejo y trabaja sobre los marcos también es otro proyecto que podemos hacer bueno tijerita en mano con el carpintero tengo todo lo que necesito para empezar voy a acercar la cámara para que se vea bien acordate que nos ayudas un montón si nos da me gusta el vídeo ahí abajo y si te querés suscribir para ver todos los vídeos que vamos haciendo todos los proyectos que se vamos generando si te pones suscribir entonces que hay una campanita te va a llegar un aviso cada vez que hagamos un vídeo nuevo y en las redes nos encontras como cordobas mosaicos buenos aires mosaicos y si necesitas algo material hacemos envíos a todo el país dentro de argentina así que bueno manos a la obra voy a improvisar un poquito el diseño voy a jugar y esto es lo mismo que te invito a hacer que te relajes vas haciendo como un rompecabezas y nada el diseño se va a ir formando solo así que tijera las venecitas que vas a usar podrían ser todas venecitas sueltas también cola carpintero y estoy lista para empezar y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y en el último paso cuando toquen pastinar se complica. Ahí te muestro cómo quedó la tapa de la mesa. Le hice un detalle de espejo que me gusta. Le da un poco de luz, le saca un poco la estructura cuadradito cuadradito sin usar ningún tipo de herramienta. Y también era necesario este espacio porque las venecitas justas no enganchaban. Entonces, o se pone algo entre medio, podría haber sido venecitas de uno por uno, o podría haber cortado tiras y entre cada tira dejar un poquito más de junta. Así iban a entrar perfectas. Entonces, hay distintos recursos. La idea es que te quede todo completo con una junta de dos milímetros, una cosa así. Acordate que esto tarda en secar un poquito. Acá tenemos las patas que también se pueden pintar, ¿o no? Así que bueno, vamos a colocar esto acá arriba, para que veas cómo queda. Hello baby. Bueno. Ahí está. ¿Viste cómo son las patas? Pusimos la tabla y en un ratito empastinamos y esta mesa queda lista para su usada. En el bordecito lo podés pintar o lo podés pasar barniz, laca, cera, lo que quieras. Esta madera está buena, así que la podés dejar tal vez que quede madera virgen. La madera que usamos acá es eucalipto, las patas y el contorno. Y la base que es donde apoya es MDF o fibrofácil de 9 milímetros. Porque tiene que ser bien gruesita para que no se arquee ni se bombee. Que te aguante bien el peso y que cada cosa que hagamos pueda cumplir la función. Que no sea algo decorativo. Si esta es una mesa, que se puedan apoyar cosas. Que resista el peso, que sea útil. Así que es una mesita ratona cerca de un sillón, ahí te queda como muy bueno. Dejo secar y en un próximo videito muestro cómo hacer la pastina y la empastinamos. Gracias. 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 Gracias.